Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. Serenos de la banda de Xilcayo, atrapan a dos sujetos, en apariencia robaban herramientas agrícolas a campesinos dedicados a la siembra de arroz, sucedió en el sector de Chontamuyo. En operativo, fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de San Martín, clausuraron los establecimientos Durango Restobar por no contar con licencia de funcionamiento y Bar Las Cañitas, ubicado en la intercepción del Girón Ramón Castilla y Avenida Vía de Evitamiento. Nuevamente un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, los que apoyan a la lista que no fue admitida, a participar en el proceso electoral, de elección de nuevo rector y vicerectores, se movilizaron. Dirigentes y efectivos policiales, custodaban local o universitario, por poco se enfrentan. El avance informativo de Tarapoto Noticias, llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza.